Música Música Aquí está Miss Aragua en Portadas en Benevisión Disfrutando con Kerly Ruiz, Osmariel Villalobos y El Pollo Está muy buenísimo todo, me sentí súper cómoda Esto de estar aquí en portada y que te conozcan por primera vez como Miss Es demasiado bueno Música En el primer bloque hicimos Kerly nos pregunta En dónde pueden votar la gente por cada una de nosotras Y esa es la página, por lo menos en la mía, es Miss B. Aragua Música Bueno amigos, ya acabamos de terminar en portadas aquí en Benevisión Todo ha sido fabuloso, el trato de todos ha sido muy bueno Música Me despido de ustedes y no se olviden de votar por mí en Twitter en la cuenta oficial Miss B. Aragua Y por supuesto también me pueden ver a través de missvenezuela.com Muchas gracias Música Música Música